Policía Nacional detiene a una mujer por estafar y hurtar a la anciana, la que cuidaba. Esto ha ocurrido en Zaragoza y nos lo va a contar Rocío Gracia, portavoz de Policía Nacional. Hola, bienvenida Rocío. Hola, buenos días, ¿qué tal? Esto no es nuevo, lamentablemente ha vuelto a ocurrir y además es que se ha comprobado, porque había cámaras de seguridad, que era ella quien le estaba sacando dinero del cajero a esta anciana, la que cuidaba. Cuéntanos. Sí, pues así es. Es una pena, pero sigue pasando, así que tenemos que estar muy atentos a nuestros mayores. En esta ocasión, como suele ser habitual, es el hijo de esta anciana el que, a raíz de que su madre le dice que ha ido a sacar dinero y no tenía saldo suficiente y le ha extrañado, que evidentemente ella sabe el dinero que va gastando y debería haber un dinero. Entonces, inmediatamente el hijo lo que iba a hacer es verificar los movimientos de la cuenta bancaria de su madre y bueno, pues se dio un total de 33 cargos de los que no todos los había hecho la madre y bueno, pues unos 5.600 euros eran extracciones de un cajero automático de un centro comercial de Zaragoza que evidentemente no había autorizado esta señora mayor. O sea, todo ese dinero lo había sacado ella por su cuenta en el cajero y como digo, eso al comprobar las cámaras de seguridad, una vez que puso la denuncia al hijo, se vio que correspondía la persona que estaba sacando este dinero con la persona que estaba cuidando a esta anciana, a la víctima. Sí, eso es, pues los compañeros del grupo de delitos tecnológicos realizan las gestiones con el centro comercial que en este caso era la entidad del interior del centro comercial, le facilitan las imágenes y se ve sin ningún género de dudas que había sido esta persona la encargada de cuidar a la víctima la que había ido con la tarjeta de la anciana y bueno, pues previamente había tenido acceso a ese número PIN porque habitualmente la acompañaba a hacer esas extracciones de dinero y bueno, pues iba efectuando, pues como decimos, casi 6.000 euros en efectivo, lo iba a hacer a poquito. Pero que no todo quedó ahí, porque es que también le estaba robando, supuestamente, las joyas a la anciana porque ella vio que le faltaban dichas joyas, no sé si entre el botín, no sé si se le ha encontrado este tipo de joyas a la detenida, Rocío. Pues todavía no se le han encontrado, pero si se le toma como presunta autónoma de los hechos, la mujer lo que hace después de ser consciente de que esta persona le podría haber estado sacando el dinero que hemos comentado del cajero automático sin autorización, pues entonces va al armario donde tiene su joya y donde guardan las joyas y se dan cuenta de que le faltan gran parte, bueno, valoradas solo dos de ellas en 6.000 euros y de ahí es cuando iniciamos una nueva investigación y a la espera de saber qué ha pasado con estas joyas que probablemente, presuntamente, también ha hurtado esta persona. Bueno, ya la detenida pasó a disposición judicial, ahora ha quedado en libertad con cargos. Esperemos que no vuelva a llamar las puertas de otra persona mayor a la que cuidar.